Música Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia en este caso las ciencias sociales, históricas, antropológicas de esas que aquellos físicos, químicos no comprenden mucho Gracias Willy por aceptar esta entrevista te interrumpimos de tus actividades diarias en la Universidad de Ricardo Palma en la cual eres profesor y también de San Marcos ya te reiteraste Bueno, en San Marcos es cesante Cesante, cesante San Marcos Nos hemos conocido en París en esas épocas bastante convulsivas ¿No es cierto? Por los 70 Pero estamos ya en 2019 y más bien el Perú se ha vuelto no convulsivo pero incomprensible Estamos hablando de un gobierno que tiene una minoría, micro minoría en el Congreso Estamos hablando de un sistema judicial en el cual los fiscales se pelean entre ellos También de partidos políticos que aparentemente todos quieren eliminar las investigaciones o bajar las penas de los supuestos acusados o culpables qué sé yo En fin, es un caos Por favor, tú que comprendes mejor estas cosas de la historia del Perú ¿Cómo podrías describir este año que está terminando? Bueno, creo que es un año coyunturalmente significativo No para bien, sino para mal porque han aflorado en la escena política una serie de testimonios y referencias muy puntuales de los engranajes y las redes de la corrupción de los funcionarios políticos, parlamentarios, de los jueces cuyas conversaciones y negociaciones están documentadas y que le dan una situación como la que había iniciado antes Fujimori Montesinos de que somos una sociedad de un país creptocrático En ninguna historia de ningún país yo he podido conocer, no ubicar sociedades de ese tipo Esto obviamente no significa que no haya corrupción también en otros lugares pero lo peculiar de nuestro caso es que estos fenómenos de corrupción están documentados con los plavivideos con estas últimas conversaciones, diálogos grabados de suerte tal que es una cadena sistemática de todos los presidentes y todas las personalidades políticas importantes que estén directamente vinculados al tema de la corrupción que son motivo de ser juzgados algunos presos, otros por ser sentenciados lo que hace pues que el Perú cercano al bicentenario tenga un reto fundamental y es tratar de borrar del imaginario colectivo a partir de subsanar con justicia los actos delictivos cometidos y sobre todo intensificar una campaña educativa que permita recuperar la ética, la moral, la democracia y la formación de la ciudadanía ecológica son tareas que tenían que asumir los gobernantes de manera horizontal, simultánea, profunda y a su vez utilizar el poder de la prensa y de las redes sociales que son tan fuertes que podrían de otra manera reeducar a nuestras generaciones venideras entonces el Perú lamentablemente aparece en el escenario político en el escenario mundial como un país en el que se puede estudiar la criptocracia como una novísima forma el gobierno de un país donde las autoridades se juntan para lucrar los bienes del Estado y manejarse al margen de la voluntad ciudadana Muy bien, ahora en estas épocas todavía se puede hablar de partidos de izquierda, de derecha en los 60 pues esto era bastante una realidad aparente pero hoy en día ya hay poca diferencia me parece todos tienen el modelo más o menos liberal hay una crisis de las ideologías y dentro de esa crisis toca directamente a la izquierda a los partidos socialistas que desde 1990 con la caída del muro de Berlín y la caída de los socialismos de Europa y el S prácticamente han mantenido una continuidad con ciertos altibajos con ciertos rebrotes socialistas pero también las que no han estado exento de la corrupción de modo tal que No conoce colores la corrupción Sí, pues no no conoce colores ni pensamientos digamos políticos y la derecha que aquí es más pusilante no existe un grupo de derecha digamos de los activos empresarios o los activos familias de las oligarquías que tengan una presencia activa en el mundo de la política sino más bien son los nuevos ricos que han surgido a partir de todas estas formas digamos de acumulación de riqueza de manera ilegal se dice que en Chile en Chile la aristocracia o los grandes propietarios los ricos de Chile tienen una visión patriótica quieren de todas maneras un país que progrese y que en cambio en Perú más bien como tú lo has señalado es cleptocrática y no le interesa lo que pase con el Perú sino cuánta riqueza acumula ¿eso sería una exageración en esta expresión? no, no creo porque la la oligarquía chilena tiene efectivamente cortes que tienen que ver con su país nacionalistas incluso el entrismo que hacen con sus capitales asociadas con la nuestra en algún momento van a tener un rebroto político prácticamente en Perú las inversiones de los chilenos se han dado en distintos frentes con muchísima presencia digamos de dinero nosotros los empresarios que van a hablar son los funcionarios con capacidad económica un poco a quien baila como dicen con su pañuelo la sociedad este y el grupo de comerciantes o industriales no tiene espíritu político nacionalista no tiene bandera son más personajes amorfos que están pensando pues en cómo lucrar algo y conceder ciertas áreas del Estado o de los capitales de San Pedro ahora bien en este momento el presidente Vizcarra que sale de alguna universidad estatal ha nombrado un consejo especial para que le plantee modificaciones de la justicia del sistema político y curiosamente ha nombrado como presidente de esta comisión a un ingresado de una universidad privada y prácticamente todos los miembros son de la misma universidad privada esto significa que ya el Estado mismo se da cuenta que sus universidades estatales ya no sirven para los objetivos del desarrollo del país bueno yo creo que el presidente Vizcarra ha tenido un logro político importante por referéndum las propuestas de las reformas han sido acogidas han tenido un respaldo muy fuerte lo cual le confiere un reconocimiento social y político nacional que recurra a profesionales de necesidad de jugadas y que encuentren una coherencia a sus propuestas me parece bien porque efectivamente en las universidades nacionales no hay una cultura ni un formato de la política digamos democrática más abierta cada quien en una universidad pública trata de manejarse y manejar los fondos universitarios y en muchos casos pensando más en lucros personales o grupales que en fortalecer digamos la calidad de la enseñanza universitaria y la profesionalización mucho menos el respaldo de la cultura y la educación porque hasta donde uno puede percibir solamente los hombres cultos son capaces de entender el problema humano la unidad la democracia la equidad incluso odiar temas como el racismo o la discriminación social que están arraigados y son presentes en nuestra sociedad peruana bueno pero el racismo y la discriminación se mide de acuerdo a lo que he leído en países desarrollados de manera estadística ¿no? ¿qué significa esto? a ver vamos a ver ¿cuántas mujeres hay como ministro? ¿cuántas mujeres están como en determinados cargos? y se ve pues que hay una minoría de mujeres ¿no? de igual manera dicen ¿cuántos latinos hay en los cargos? ¿qué porcentaje? si este porcentaje es el mismo que el porcentaje de la población en ese caso podríamos decir que el Perú es muy discriminador no solamente contra las mujeres sino contra las grandes mayorías porque digamos los mamani hay un mamani de congresista pero los mamani son súper numerosos hay muchos apellidos quechuas que tendrían que estar representados en algún estatus del gobierno no es el caso hay discriminación también no solamente con las mujeres sino contra la gran mayoría ¿no? aquí hay pues desarrollos étnicos ¿no? y frustraciones no solamente regionales sino también por la procedencia geográfica incluso ¿no? la gente de la sierra siempre va a ser enguñada en relación a la teraposta ¿no? y particularmente el centralismo el limeño siempre es lo que está más activo en el escenario de la idiosintresa pero bueno claro pero eso efectivamente eso se nota es evidente pero eso significa que nuestro país no está funcionando con todos sus motores puesto que cuando tú escoges entre comillas la élite solamente en un sector la muestra en la que tú has escogido no es suficientemente grande como para escoger lo mejor o sea que estamos marchando a media máquina bueno en los últimos años que ha habido en el país por ejemplo descendientes afroperuanos dicen que son de porcentaje muy pequeños igual que los chinos o los japoneses son minorías en vez de crecer cada vez más disminuyen y aparte el quechua por ejemplo es un idioma que casi ha desaparecido los otros idiomas nativos cuando la riqueza de la diversidad cultural de la diversidad lingüística es un elemento que favorecería digamos el aprendizaje de otros idiomas y otras posibilidades de hacer que la gente maneje más idiomas y comprenda más rápidamente otro que quiera aprender muy bien bueno gracias por esta entrevista pero a propósito Wilfredo tu apellido Capsoli ¿de dónde viene ese apellido Capsoli que es medio capcioso? es que tiene un origen vaporino en el sentido de que mi abuela trabajaba en una fábrica de pescados en la punta y algún vaporino que pasaba por ahí quedaron unos días y se robó el virus de Capsolito lo que le llama un choque y fuga sí un choque y fuga y mi abuela seguramente no retuvo bien el apellido entonces es una misma ¿no? que da lugar a que la gente piensa que sea algunos piensan que puede ser un origen griego la B Capsópolis pedí otros que piensan ser un origen blavo polaco otros incluso piensan que puede ser ese andino por los Capsuoli de la zona norte pero en todo caso es una suerte mía el tener ese apellido Capsuoli con K porque siempre mis libros y mis trabajos y la gente que piensa en mí imagina como gringo y tú eres de Pomadamba ¿no? Serrano Cholo bueno finalmente ¿cuál fue tu último tu más reciente libro no, el último ¿y qué estás preparando ahora? bueno ¿qué investigas? actualmente estamos preparando el libro 50 aniversario de la Ricardo Pano que es un libro de oro de la universidad y después un tema sobre los esclavos precursores de la independencia nacional en el mundo de la independencia se conoce ya con certeza todo el papel de la población indígena desde el Tupacamano adelante la población criolla que trataba unirar más de una manera coherente sobre la participación de los negros esclavos he encontrado documentación sustento para afirmar que los esclavos negros también fueron actores directos en la búsqueda de la independencia nacional muy bien muchas gracias por esta entrevista con nosotros amigos hasta un próximo encuentro con la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia Gracias.